¿Qué es la política china? ¿Qué es la política china? Es la abstención y es probable que el presidente Xi Jinping trate de evitar en lo posible este tema. Veamos las privilegiadas relaciones comerciales que hay con Alemania, con China. ¿Pero qué es lo que exactamente puede estar viniendo a buscar el presidente chino en esta visita aquí? Bueno, el presidente chino busca firmar más tratados económicos, más cooperación y como vimos en el reportaje, Alemania es el principal socio comercial de China en Europa y a la vez China es el principal socio comercial de Alemania en Asia. Y una muestra es que la canciller Angela Merkel en los 8 o 9 años que ha estado en el poder ha visitado China unas 6 veces y también hay que destacar que ahora China y Europa pasa por un buen momento en cuanto a relaciones económicas, por ejemplo la Unión Europea por fin llegó a un acuerdo con China y los paneles solares chinos pueden entrar al mercado europeo y a cambio hace muy poquito China ha levantado esta investigación antidumping que tenía contra los vinos europeos, ahora el mercado chino es uno de los mayores consumidores de vino y es algo que beneficia mucho a la industria vinícola de Francia y también de España. Muy bien, pues con un vino nos vamos, que es viernes, ¿verdad? Liliana Lau, gracias. Muchas gracias.